La estrella que más brillaba La luz más pura y más clara Hermosa y resplandeciente Bajo del cielo enviada Con todo el amor del Padre Con todo el amor del Hijo Con todo su amor de Madre Llego a un rincón escogido Virgen del Pozo te llamo Virgen Madre del Rosario Virgen María te busco Te sigo y te rezo Te invoco y te amo Alimentando la fe Tocaste de puerta en puerta Y un privilegio alcancé Dejando mi puerta abierta Y hoy tengo el amor del Padre Y hoy tengo el amor del Hijo Y hoy tengo tu amor de Madre Que vive conmigo Virgen del Pozo te llamo Virgen Madre del Rosario Virgen María te busco Te sigo y te rezo Te invoco y te amo Virgen del Pozo te llamo Virgen Madre del Rosario Virgen María te busco Te sigo y te rezo Te invoco y te amo Pero cubre tu llanto Y se ocultan las heridas Que deja en tu corazón La calumnia y la mentira Y por el amor del Padre Y por el amor del Hijo Por todo tu amor de Madre Que tus penas Que tus penas las termino Virgen del Pozo te llamo Virgen Madre del Rosario Virgen María te busco Te sigo y te rezo Te invoco y te amo Virgen del Pozo te llamo Virgen Madre del Rosario Virgen María te busco Te sigo y te rezo Te invoco y te amo Virgen del Pozo te llamo Virgen María te busco Virgen María te busco Virgen María te busco Te invoco y te amo Virgen María te busco Virgen María te busco Virus gehe donde ANDR… Virgen María te busco Virgen María Te las carabillas